El lema de este año es muy sugerente y la verdad es que es precioso, ¿no? Y el Papa nos ha dicho para todo el mundo este lema, que es ir invitados al banquete. Recuerdo esta parábola de Jesús, cuando la gente que había invitado a él, que eran tan importantes, no quisieron ir, y entonces él dijo, bueno, comida está preparada, ¿no? Invitad a todos. Y la verdad es que es precioso porque en realidad lo que está diciendo es que el Señor nos invita a todos al banquete de la vida eterna. Jesús te compara muchas veces la vida eterna, el cielo, con un banquete de bodas que no se acaba. Entonces, esa invitación, pues la que hacen los misioneros, los misioneros invitan a otros, a otras personas, para que conozcan a Jesús y para que sean cristianos y para que puedan vivir la fe. Y nos decía don José Vilaplana, que nos dio una charla para animar también lo de la misión, y nos decía, dice, la misión es como cuando hay un pobre que dice a otro pobre dónde hay comida para que vayan a comer. Entonces, pues esto es un poco así, el misionero ha descubierto a Jesucristo y entonces quiere que todos le conozcan y disfruten de esa misión y esperar a los misioneros. Tenemos que apoyarles con nuestra oración, rezando por ellos, porque son situaciones muy difíciles las que viven. También con más misioneros, porque he estado aquí casi 10.000 misioneros, unos 9.000 en el mundo españoles, pero con 75 años de media de edad. Entonces hace falta que vayan misioneros nuevos para sustituirles, para que no vayamos hacia atrás en la misión, sino que vayamos hacia adelante. Y luego también el dinero, dice, el dinero no es lo primero, pero es muy importante, porque sin el dinero los misioneros no pueden tener un comedor, no pueden anunciar el Evangelio, no pueden comprar un libro, no pueden ir a la misión con el vehículo, o andando, o con el, ni tan, es necesario. Y es verdad que en el mundo, en España estamos manteniéndonos, pero en el mundo está recogiéndose menos. Las parroquias todo el día 20, 19 de sábado también, todas las 40 son para el Domun, y entonces pueden entrar ahí con toda tranquilidad. Y luego también, además de eso, sí que hay parroquias que hacen otras cosas. Hay unas parroquias que en el mercado de esa semana salen con las huchas a recoger dinero, en otras parroquias, pues hacen una cena, una comida, hace una rifa, sí que hay otras iniciativas para que se recoja más. También colegios, que también los hacen, hacen los colegios, dan un sobre a los niños para que lo pinten, y luego pues traen algo de dinero en el sobre. Y lo que a algunos les pueda ocurrir, porque hay personas les puede ocurrir, pues también alguna cosa más para recoger dinero para el Domun. Valencianos tenemos por todo el mundo y en todos los continentes. Entonces, hace poquito salía un misionero, porque está en Timor Este, donde ha ido el Papa, Francisco Baeza, que ha estado aquí también hace poco, que ha sido también en Paraula. Y luego, pues también misioneros en África, en América muchos, lo demás tenemos en América, Dios de Sanos sobre todo están en América, pero vamos, en todo el mundo tenemos misioneros valencianos, tenemos un contacto con ellos habitualmente, y bueno, también están ellos y los hijos con el Domun, y también hacen el Domun, porque el Domun no solo se hace en España o en Europa o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!